Hola, hola, ¿cómo están? Familia Chamoy, ¿qué están haciendo? Yo soy Ramsés Vidente y aquí hay un mensaje, algo que te están diciendo, atención, atención, vamos a ver, escuchen muy bien, atención, Tauro, Escorpión, Leo, Acuario. Hay un mensaje que te están diciendo en este momento, ¿ok? También este, a ver, presente, pasado, aquí hay otro mensaje, hay algo de un mensaje, algo que te quieren decir que te estés cuidando de una mala energía, atención, también, a ver, estaba haciendo oración para, también para Aries, Libra, Cáncer y Capricornio. ¿Te habías sentido raro con dolor de cabeza, con dolor de espalda? ¿Te has sentido con energías oscuras? ¿Cómo te has sentido raro? A ver, vamos a ver, ¿qué está pasando acá de este lado? Presente, pasado y futuro. Ok, últimamente tu dinero, así como llega, se te está yendo. Te sientes como bloqueado, eres muy alegre, eres muy feliz, de hecho, te has sentido inflamado, con dolor de cabeza, dolor de espalda. También me sale aquí un accidente, ¿te caíste? ¿Qué pasó? A ver, ¿qué pasó? Atención, si tú eres Tauro, Escorpión, Leo, Acuario, Aries, Libra, Cáncer y Capricornio. ¿Qué pasó? ¿Te caíste? ¿Qué es lo que pasó aquí? Estoy apuntando aquí porque algo, mira, aquí está. Mira, 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 no sé, has traído dolor de cabeza, dolor de espalda, no duermes, no descansas, en la noche sueñas cosas raras. De hecho, tu casa muy pesada, con algunas energías negativas, sufriendo en cuestión del amor. Aquí hay alguien que peleaste, a ver, terminaste con una persona o en un trabajo, alguien con letra P, E, A, R, J, M, H, V, Atención, tú terminaste una relación con una persona, P, E, A, R, J, M, H, V, C, una situación que hubo muchas mentiras y engaños, una mujer que te rompió tu relación. Aquí hay alguien que se metió en tu relación y que hizo mucho daño con brujería y oscuridades. De hecho, perdí, no es para todos, eh, atención, pero cacha, así que agarra lo mejor que te convenga. Perdiste un bebé, perdiste tu relación y tu dinero así como llega, se te va. Tu pareja casi a los golpes, con peleas, con discusiones. Lo peor es que lo peor es que se siguen queriendo. Esa persona quiere regresar contigo, esa persona quiere saber de ti, pero están contrapunteados. Mira, hay alguien, una amistad, un pariente, alguien que te dice que quiere regresar. Regresar, no, hay brujería. Ay, no, mira. No, no, aquí hay algo oscuro que pasó. Tú estabas muy bien, esa pareja estaba muy bien. En tu casa se cuatrapió, empezaste a saber cosas raras, mira. Tu pareja te decía, estás loca, no es cierto, estás loco. Y de repente tu pareja dijo, me voy. Me voy. Cargó sus cosas y se fue. Y han tratado de hablar, pero cada vez que hablan son pleitos, peleas, discusiones. Y anda borracho o te busca y te dice que te extraña y que te ama, pero te manda a la fregada. Y tú dices, ¿qué está pasando aquí? Si cada vez que hablamos o él me dice que me ama y me quiere y regresamos. Pues hay un trabajo de brujería. Ha sido con otras personas. También aquí hay un santero, un brujo. Tú fuiste con alguien que hizo algo como veladoras o algo y en vez de ayudarte, no sé si lo enterraste, no sé qué hiciste, una velación. Aquí alguien quiso sacar un provecho de ti en cuestión de dinero y en vez de ayudarte te chingó más, lo alejó más. Y lo único que provocó es que lo poquito que quedaba se fuera. Necesita romper ese trabajo. Rompe ese trabajo que hayas hecho o alguien hizo un trabajo, rompelo, ¿ok? Porque te tiene amarrado. Esa persona va a regresar, trata de limpiarte 21 días con albácar, con ruda. Cada vez que te bañes, pásatelo por todo el cuerpo y endulza a tu pareja. Invoca a Oshun. Tu pareja va a regresar. Va a regresar, sí va a regresar, pero sí aquí hay algo que está obstruyendo que entra a tu casa. Esta persona pasa por tu casa. Lo has escuchado hasta el carro o te han dicho los vecinos o cada vez que toma va y te busca pedo, borracho, va y te busca. Vamos a ver qué más dice acá presente. ¿Cómo me doy cuenta que te están trabajando? El dinero así como llega se te va. Las personas te buscan pleito. Tuviste un accidente o si tú tienes un carro color blanco, plateado, negro. Tuviste un accidente, se te descompuso tu carro, no has tenido dinero para pagar. Tu casa, moscas, huele feo tu casa, te cae dinero, sí, te cae dinero, pero así como te cae y se te va el dinero con algunas trabas. La santa muerte, el diablo enterrado. Dice que no duermes, no descansas, ni un dolor de estómago, tu matriz, tu estómago, inflamada, inflamado y todo lo que haces se te truncan tus caminos. Lloras. No me gusta ver estas cartas cuando alguien llora, pero siento tu dolor porque como que le dices ¿por qué me dejaste? ¿Por qué te fuiste? Y decías que me amaba, los niños, mi casa, ¿por qué te fuiste? Y esa persona lo único que decía era, es que yo ya no te quiero, ya no te amo, me desesperas, peleas por todo y hasta te pegó o te empujó y tú te quisiste como en una depresión muy grande y lo único que querías es no te vayas, por favor, no sé qué voy a hacer sin ti, te extraño. Y lo peor es que la otra persona también te ama, pero se fue con una persona o la familia, si hay alguien que está haciendo cosas para alejártelo y me vas a decir ya Ramses, me tienen harto, harta con el mismo tema, todo el mundo me dice que me hicieron brujería y nadie me ayuda, yo lo sé corazón y tú me vas a decir yo quiero rescatar mi relación, bañate, cada vez que tú te bañes vas a agarrar así albácar y tallate todo el cuerpo y ruda por 21 días y a tu pareja trátalo de limpiar con un huevo, vas a agarrar la foto de él con un huevo y limpia la foto, porque tú me vas a decir ay Ramses me estás diciendo eso porque quieres que te busque y sacar una cita contigo, no, si no tienes dinero no te preocupes, con una foto de él, haz de cuenta que este es el huevo y vas a rezar un padre nuestro y lo vas a limpiar por 21 días, va a regresar, de mí te vas a acordar que antes de tu cumpleaños, él regresa y puedes tener noticias de tu matrimonio, pero sí hay muchas oscuridades, de hecho tu casa cuatrapeada con energías completamente bloqueadas o la perdiste es una casa y tú te sientes en una depresión, vives por vivir, trabajas por trabajar, pero pasa un día más en tu vida normal, te le pones las pilas cabrón, ponte las pilas querido, Tauro, Escorpión, Leo, Acuario, Aries, Libra, Cáncer y Capricornio, ponte las pilas, que tú tienes el mismo poder para salir adelante, lucha por lo que tú quieres, pero lucha por ti corazón, antes de luchar por una persona, lucha por ti, date tu lugar por favor, límpiate con lo que te estoy diciendo y verás cambios en el mes de abril, esa persona va a regresar si le mintieron, le dijeron que iba a ser papá o se fue con una persona que lo ha tratado mal y va a regresar contigo, ¿ok? Quiero que agarres fuerza, quiero que seas valiente y quiero que luches por ti. Yo soy Ramsés Vidente y recuerda que si tú quieres lectura de cartas o limpias con costo en mi WhatsApp, aquí miren, te voy a dejar mi WhatsApp, es más 8, no, más 52 899 548 6281, más 52 899 548 6281, ¿ok? Aquí está mi WhatsApp, escríbeme y yo te voy a ayudar o si no, límpiate con lo que te dije, regálame un like, deja tu comentario, suscríbete a mi canal de YouTube, Ramsés Vidente. Hasta luego, chao, chao.